Música Al final no es alguien en persona que habla mucho, yo tampoco, entonces es difícil que nos hablemos Música Se habla mucho de fichajes, ¿a vosotros os gustaría que Gris Manfo pudiese formar parte de la plantilla del Barça la temporada que viene? No opino a Gris Manfo No podemos ni trabajar en los entrenamientos ni en los partidos, pero hay que encontrar la mejor manera posible Música Obviamente no tenemos ningún problema y de poquitos nos vamos chotando Música Ya les llevaba algún mate, así que por la buena dirección estamos Música Entonces aprender esa conexión, mejorarla Música 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 Pero yo creo que somos dos chicos de buena gente y aquí estoy para ayudar a cualquier persona del equipo Música 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 Música